Don Manuel Santos González, lista electoral del Partido Socialista Obrero Español, votos obtenidos 300. Don Carlos Pedrán Martín, lista electoral del Partido Popular, 262. Don José Ignacio Pascua Francia, lista electoral del Independientes Pornugrales, votos obtenidos 213. Don Jesús Herrero Herrero, lista electoral de Salamanca y Porta, votos obtenidos 184. ¿Mantienes tu candidatura? Sí. ¿Que si mantienes tu candidatura? Sí. La elección del alcalde se realizaba mediante votaciones binarias de conformidad con lo previsto en el artículo 102 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales. La votación se iniciará comenzando por el candidato de la lista más votada y siguiendo el orden descendente. Votos a favor de Don Manuel Santos González. Votos a favor de Don Carlos Pedrán Martín. Votos a favor de Don José Ignacio Pascua Francia. Votos a favor de Don José Ignacio Pascua Francia. Votos a favor de Don José Ignacio Pascua Francia. Votos a favor de Don José Ignacio Pascua Francia. Votos a favor de Don José Ignacio Pascua Francia. A la vista de que ninguno de los candidatos ha obtenido mayoría absoluta, que serían cinco votos, será proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido un mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En este caso sería Don Manuel Santos González. Lista electoral Partido Socialista de Unión Español. Votos obtenidos tres ciertos. A continuación se pasará a jurar o prometer el cargo de alcalde. De acuerdo a la primera fórmula que anteriormente hemos señalado, pero para el puesto de alcaldía. Prometo con reconciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de alcalde del Ayuntamiento de los Murales con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Bueno, en base a como han excluido sus sentimientos, tenía preparado un discurso y se han realizado de otra forma y voy a cambiarlo. Buenos días, quiero agradeceros la confianza de positar en el equipo que yo encabezo y deciros que seguramente la línea de trabajo va ya marcada de la legislatura, que seguiremos la línea ya marcada en la anterior legislatura que acaba de terminar y comunicaros que este ayuntamiento, que es la casa de todos, que está siempre abierta a las buenas ideas que estén a nuestro alcance. Como llevamos en nuestro programa, y era uno de nuestros eslóganes que define muy bien nuestra idea, por y para rumbrales. Como decía un gran entrenador de fútbol, el éxito solo se enviará con trabajo, trabajo, trabajo y después más trabajo. No nos mueve ni el económico ni lo político, nos mueve el buen hacer y cuando termine esta legislatura podamos decir, programa cumplido. Antes de terminar, dar las gracias a este gran equipo que ha estado dando ideas para confeccionar un programa realista y realizable, formado por personas que han colaborado y desinteresadamente por su aprobación, por su aportación y buen hacer. Gracias a todos. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias.